¿Cómo estáis? A ver, ya estamos en un tutorial nuevo de ganchillo, así que estoy súper contenta porque me habéis mandado proyectos y cosas realizadas con estos tutoriales y sobre todo porque hay mucha gente nueva que está comenzando y necesita mucha ayuda para no perderse en los puntos ya hemos hecho el anillo deslizado, hemos hecho el punto bajo, hemos hecho el punto medio y ahora vamos a realizar el punto alto si alguien se ha perdido en los otros tutoriales no os preocupéis porque en la i desplegable os dejo la descripción para que podáis llegar a ellos y en la descripción os dejaré también el enlace a estos vídeos así que como no quiero entreteneros, hoy aprenderemos un montón de trucos, cojamos aguja y lana y comencemos comenzamos a hacer el punto alto, hacemos una cadeneta, dos cadenetas, tres cadenetas le damos la vuelta a la labor, cogemos hebra en este primer punto, en este primer punto, en esta primera trenza, no, en esta y comenzamos pasamos por dos tenemos dos en el gancho por otros dos cogemos hebra pinchamos tenemos tres cogemos hebra, pasamos por dos y nos quedan dos en el gancho y por otros dos cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos tres pasamos por dos y luego por otros dos cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos por dos y luego por otros dos cogemos hebra pinchamos, sacamos tenemos 3 por 2 nos quedan 2 hebras en el gancho y por otros 2 1, 2 y 3 le damos la vuelta a la labor y cogemos hebra y pinchamos en este primero no aquí y seguimos en total tenemos que tener al final de la vuelta nuestros 10 puntos cogemos hebra pinchamos, sacamos por una y luego por otra cogemos hebra pinchamos, sacamos por 2, tenemos 2 y luego por una cogemos hebra cogemos hebra cogemos hebra cogemos hebra pinchamos, tenemos 3 pasamos por 2 y luego por 1 cogemos hebra pinchamos, sacamos por 2 y luego por los otros 2 cogemos hebra pinchamos, sacamos, sacamos por 2 y luego por los otros 2 1, 2, 3 cadenetas damos vuelta damos vuelta y pinchamos en este primero no porque lo hace la cadeneta en este y continuamos en esta segunda trenza y luego seguimos por uno y luego por otro y luego por otro este es el punto alto este se suele utilizar pues mira para bufandas que queréis que os queden muy grandotas muy esponjosas para labores que queréis pues por lo que sea que la puntada sea grande y que bueno se termine pronto o no no tiene por qué terminar es que realmente queda bonita la puntada así en chales en ponchos en bolsos de verano es una puntada muy utilizada también los puntos y el signo del punto alto es este os encontraréis un palito una rayita y este este es el punto alto después escrito si el patrón es escrito os encontraréis una P punto alto y en inglés si alguna vez queréis traducir algún patrón a inglés os lo encontraréis con DC podéis encontraros 3DC pues significa 3 puntos altos más 3HDC pues 3 puntos medios ir apuntando en una libreta todo esto y así por ejemplo os podéis encontrar cadeneta 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 unir que indica que quieren que hagas un un anillo central y luego a partir de aquí pueden empezar a salir ¿veis? puntos altos imaginaros que os dicen así este signo pues es un aumento un doble punto alto también puede ser un aumento y después os pueden mandar a hacer pues no sé un punto medio aquí un punto medio en la cadeneta o puntos bajos y así os podéis ir encontrando los patrones hay dos cosas o dos trucos que os quiero dar sobre todo si sois principiantes bueno yo y la lila que como veis está aquí en primer plano y es cuando queréis hacer una miniguri y ponerle que suene que sea sonajero si vosotros ponéis lo que son los cascabeles directamente dentro de la miniguri se liará entre el algodón que lleva dentro y no sonará sonará muy suave entonces lo ideal es una cajita yo en este caso ahora mismo no tenía cascabeles y entonces voy a ponerle tres piedrecitas piedrecitas o bolas en este caso son bolas si lo cerráis esto lo tenéis que introducir dentro de la miniguri entonces no se os liará y sonará esta vez a lo mejor suena poco porque ya os digo son bolitas pero si ponéis cascabeles sonaría muchísimo más y es una forma de que bueno de que no se os líen que no tenéis cajitas de estas no pasa nada cualquier recipiente mira este es de un huevo Kinder le ponéis las bolitas solo recordar que no tenéis que introducirlas así hala sueltas otro truco que os quiero dar es las personas que estáis comenzando a tejer no tejer con colores oscuros siempre empezar a tejer vuestra primera labor y vuestra segunda labor con colores claros ¿por qué? porque notaréis muchísimo más el punto cada vez que hacéis una puntada lo notaréis mucho más si empezáis a tejer con negros grises marrones el punto el punto se os puede liar un poquito entre entre los puntos bueno y me fijo en la lila que veréis lo que va a hacer con los cascabeles pero bueno está hecha una delincuente mírala ¿qué? ¿qué? y para los gatitos también mirarlos se entretiene mucho pues nada nos vemos en un momento hola chicos solo deciros que espero que os haya gustado este tutorial que os voy a decir que es muy sencillo de realizar que no os perdáis nada que en la caja de descripción os encontraréis todo absolutamente todo con respecto a lo que ya hemos ido dando en el blog de verdad crochet habrá una pestañita especial para este curso de ganchillo que también podéis ir allí y saldrán los vídeos de lo que hemos hecho hasta ahora que si no estáis suscritos os suscribáis al canal que compartáis y sobre todo muy especialmente que me dejéis en comentarios que os están pareciendo estos vídeos un beso muy fuerte de Silvia de De Verdad Crochet